BOLA BOLA VEJNAZ BABAKI JEEE JEEE KORI BOLA MA TAYYARI HO KORI NA BOOKE SAHPHEARI HO KORI BOLA MA TAYYARI HO KORI NA BOOKE SAHPHEARI HO DEEKHI SAMANNE SUHAANA BOLA 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 DIVANA DEEKHI SAMANNE SUHAANA BOLA 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 DIVANA JAHGIMI DEEZE AANTHYA PAN THKHOLA TI RAHI JAHGIMI JE-ENité JAHG JAHGIMI Y tant z daher JAHGIMI JEAN BOLA DIVANA JAHGIMI EANTHSTRA paradチャ JAHGIMI ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!